León de Grey Relato de Sergio Stepansky Juego mi vida, bien poco valida La llevo perdida sin remedio Eric Fortune Juego mi vida, cambio mi vida De todos modos la llevo perdida Y la juego o la cambio Por el más infantil espejismo La dono en un sufruto La regalo La juego contra uno, contra todos La juego contra el cero O contra el infinito La juego en una alcoba En el ágora, en un garito En una encrucijada En una barricada, en un mutín La juego definitivamente Desde el principio hasta el fin A todo lo ancho y a todo lo hondo En la periferia, en el medio y en el subfondo Juego mi vida, cambio mi vida La llevo perdida sin remedio Y la juego, o la cambio por el más infantil espejismo La dono en un sufruto, la regalo O la trueco por una sonrisa y cuatro besos Todo, todo me da lo mismo Lo eximio y lo ruin Lo trivial, lo perfecto, lo malo Todo, todo me da lo mismo Todo me cabe en el diminuto, hórrido abismo Donde se anudan serpentinos mis sesos Cambio mi vida por lámparas viejas O por los dados con los que jugó la túnica inconsútil Por lo más anonadino Por lo más obvio, por lo más futil Por los colgajos que se guindan las orejas La simiesca mulata, la terracota nubia La pálida morena, la amarilla oriental O la hiperbórea rubia Cambio mi vida por un anillo de ojalata O por la espada de Sigmundo O por el mundo que tenía en los dedos Carlo Magno Para echar a rodar la borda Cambio mi vida por la cándida uriola Del idiota o del santo La cambio por el collar Que le pintaron al gordo capeto O por la ducha rígida Que lo llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra La cambio por un romance La cambio por un soneto Por once gatos de angora Por una copla Por una saeta Por un cantar Por una baraja incompleta Por una faca Por una pipa Por una zambuca O por esa muñeca que llora como cualquier poeta Cambio mi vida al fiado Por una fábrica de crepúsculos con arreboles Por un gorila de borneo O por dos panteros de Sumatra Por las perlas que se bebió la cetrina Cleopatra O por su naricilla que está en algún museo Cambio mi vida por lámparas viejas O por la escala de Jacob O por su plato de lentejas O por dos huequecillos minúsculos en las sienes Por donde se me fuguen grisáceas podres Toda la hartura Todo el fastidio Todo el horror que almaceno en mis odres Juego mi vida Cambio mi vida De todos modos la llevo perdida O por la escala de Jacob De todos modos la llevo perdida Adiós Dio